Se sabe que gran parte de nuestra faranduloca aprovecha la caja boba como un trampolín para sacarle el jugo a la industria de los curritos extralaborales. Y el panel de Bendita no iba a ser la excepción, Donia. Por lo menos eso es lo que compartió Cacela, que dio detalles de a qué se dedican cada uno cuando nos están deslomando, debatiendo nuestro prestigioso panel. Mariela Fernández hace una reunión, ella vende Tapper y eso, y nos pidió si nos podíamos quedar un rato después del programa para mostrarnos. Las tetas, el c***, basta. O sea que hoy tienen reunión de Tapper. Después de las 10, o en el estudio mismo de Bendita, o en algún bar que acordamos. Garrote, garrote, garrote. Maru Acebraunis. Maru Acebraunis. El que la entendió, la entendió, el que no la entendió, bueno. Este, que también los trae, viste, en una cosa y vende por porción. Así que bueno, hoy con un Tapper. Pero bueno, y vamos y entre todo también le damos una mano. Y entre todo también le damos una mano. No se puede hacer más lento. Todos tienen una ocupación extra, ¿no? ¿Se puede decir cuáles? Sí, ninguno llega, creo yo, a los 10 mil pesos netos de sueldo. Pero es una miseria digna. Bueno, Edith, sabemos que vende... ¡Un chorizo! Distribuye, no sé si con el marido y con batata, bidones de agua, que le va bastante bien. Con eso tiene casi un ingreso, no te digo que era igual al de la tele. Con 15 pesos me hago alto guiso. Maglietti. 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 ¡Basta! Maglietti vende zapatos, que consigue por canje. Me carcome la cabeza de la... Gastón vende publicidad estática en canchas del ascenso. Lo que dice es fuerte. Es fuerte. Cualquier pinturería o lo que sea, negocio así de barrio, se gana 500 manguitos por... Ani hace la clase de danza árabe. Una maravilla. ¿La vieron bailar árabe a Dani? No, nunca. No, una maravilla. Me vuelvo loco. Vos vas, ella te da una hora y baila árabe con vos. ¿Cómo? Escucho todo. No sé lo que escuchas. Es maravilloso. Bueno, Teto ya sabemos, hace evento, te conduce un cumple de 15, un pelotero. ¿Juntar la latita? ¿Cómo hizo? Un casorio, el roquea B.A. en Buenos Aires. Bueno, la gallega vende... ¿Qué está vendiendo ahora? Jueguitos, chiches. Erótico. Ah, pensé que jugó de mesa. Con la mesa llena de aceite. Ayer le vendió a Maglietti una cosa que se llama la lengüita inquisidora. Y será una cosa así, digamos, con esta forma. Esto es un látex que cuando uno le aprieta un botoncito se... Así que me hiciera... Me funciona en la puse. Lo tengo húmedo. Y para que vea, Doña, que nadie tiene la vacatada y hay que sumar ingresos para llegar a fin de mes... Hasta el mismísimo Beto se armó el currito del teatro. Está bien, no es pa' tirar manteca al techo. Pero parece que cuando hay encuentro de genios, pasan cosas interesantes. ¿Vos también tenés un currito así o no? Y yo por ahora manejo un poquito con lo del teatro. Genio. Estamos muy felices. Una experiencia espectacular para mí. Yo pensé que duraba una semana, que no iba a ir nadie. Y bueno, igual, estuvo bueno escribirla y armar el elenco. Y bueno, y la gente va, va, va. Le gusta a la gente la obra. Encuentro de genios. Una novedad, mirá. Es como el afiche nuevo. Terminamos el Tabariz este sábado, o sea, mañana. Y nos vamos para el Gran Buenos Aires, para Canin, para el Palomar, para San Vicente, para Banfield. ¡Santro es mi vida! Tigre, La Plata, en el Coliseo. Bueno, por San Justo, por supuesto, en el Teatro de la UOM. Ahí hay un Facebook, Encuentro de Genios. Vamos a Argentina, que se puede. ¡Qué bueno! ¡Fue bueno esto! Hay que llegar a fin de mes. Gracias por el chivo. Gracias. Mirá cómo está vestido Gastón. Fue el cliente, porque tengo compañeros con los que crecimos. Alguno está metido en la comisión de algún club de la provincia de Buenos Aires. ¿Vale más atrás del arco? ¿Vale más atrás del arco? ¿Vale más atrás del arco? ¿Y después tiene que hablar con el jugador para que vaya a festejar? ¡Perdón, perdón! ¿En serio? ¡Sí! Y viste que a veces los jugadores apuntan para... ¡Es verdad! Hacen esto. Se acuerdan. Se acuerdan. Decían, ¿por qué no va a saludar al que le dio el pase? Porque tiene que ir a sacarse la foto. ¿Y Ani Ventura? ¿Qué te cuento? Ani, Ani Ventura. Yo te digo una cosa. Yo pongo cartoncitos, clases de danza árabe en muchas oficinas del PAMI. Sí, y van señoras y señores en un lugar particular. ¿Le vuelven a descaderar? No, baila muy bien. Sí, gente grande que le gusta. Y el señor toma una hora y vos la tendes una hora. Una hora de clase puede compartir con una señora y así. Así todas las noches a partir de las diez y media. Y no, alguno no se hace el vivo. Sí, pero sabés que... ¿Quién es feliz? ¡Ja, ja! No, no, no. Es gente educada. Pero aparte tenés alumnas. Anótense en el... ¿Alumnas? En ese grupo de alumnas. Cualquier oficina del PAMI. Ahí va. Bien. Che, trajiste hoy los... Traje los tuppers, así que por favor se me quedan todos detrás de cámara después a ver los tuppers. Porque aparte, a mayor cantidad que lo vendo, me da a mí la empresa, me regala a mí para yo tener productos para yo tener en casa. ¿Quién es ese que se hace así? ¿Se trifuga la lechuga? Lo que me regalan lo vuelvo a ver. Es así, se trifuga la lechuga. Es todo muy lindo, pero no... Está teniendo problemas, me olíe, tipo, la están llamando de las casas de los zapatos que le dan en casa. Sí, los zapatos una vez. Una vez que... Por supuesto, aparte yo calzo 36. Yo tengo una red de chicas que saben cuánto calzo. ¿Una red de chicas? Las chicas... Las chicas que calzan 36 saben que yo tengo los zapatos, que tengo las cadenas, me llaman mesajero tal color, tal, tal, tal. Y yo soy toda rubia. Pero yo se voy y se la llevo y punto. Nunca fui a ninguna feria. Ahora no entiendo por qué vos no contaste tus actividades. Ah, pa, mira. ¿Vos contaste, botoneaste las de todos y las tuyas? Dijo las de teatro. El teatro lo sabemos todos. Igual no fue la que dijo. ¿A qué vendés? Distribuyo el shinshu. Sí. Ah, el shinshu. ¿Estás intentando poner la gente? El vigorizante masculino. Sí, es. Haces un poquitito de todo lo que dijiste. Todo lo que dijiste de todo. ¿Y el agua cómo va? No, en realidad es un negocio de batatas. Por fin consiguió un trabajo, reparte agua y bueno. Acá vendiste 20 bidones, fácil. Pero para así. No, bueno, bueno, porque ya los tenemos en casa. ¿Y esos brazos son de levantar bidones? Yo le doy mano. Esta es nuestra vida. Le doy una manita. ¿Por qué no transparentar? Es el laburo digno. ¿Cómo no ganamos la vida? Es el re digno. Hoy no está la gallega, sino contaría. Con cuidado, lo de la lengüita. Yo estoy grabando mi nueva versión de Mi Chica de Humo. ¿Qué es la buena mercadería? ¿Otra versión? Sí, otra nueva, claro. Ya la grabé. Está grabada. Tiene como 20 redicciones. Bueno, bueno. ¿Qué querés? Mi Chica de Humo y Jovey. Un día viene un día y me dice que grabamos un disco. ¿Qué querés, canterio? ¿Vos creés que la gente está esperando el nuevo material del Teto Medina? No. Lo mismo, un poquito mejor. ¿Por qué te tirás a bar? Lo mismo, un poquito mejor. ¿Por qué no anunciás tu retiro como lo está el chalero? Y me voy muchas veces. Tenés razón, vamos a planearlo. Perfecto. Entonces se retira. Perfecto. ¿Qué hacemos luna para arrancar? ¡Qué alegría! Gira despedida, última función. Sí, después nos quedamos. El amor no pega ni maltrata. Vos podés frenarlo a tiempo. Si sos víctima de violencia de género o conoces algún caso, se llama al 144. Es la línea gratuita en todo el país. Las 24 horas, los 365 días del año. Presidencia de la Nación. Brevísimo corte. Nos queda más tele.